La conexión nerviosa existe, puede ser que a usted le trate o le trabaje esa área y puede ser que a usted el equipo vaya a ser en otra. En el caso de la mujer particularmente, los labios son bien sensibles y se dice que existe una conexión nerviosa entre el labio superior y el inferior de la mujer. Y tu labios son sensibles, tus labios acá. Y tú superas la granitania se ve igual. Se la pasó por los labios. Se la robó el rostro del ombligo. No me provocaste. Acuérdate que usted aguanta el micrófono al toro. Es esa mano. ¿Qué haces? No jodas. Ustedes tienen la jodina muy alta. Ese traje es caro. Es chulo, es chulo. Es de marcha, ¿verdad? Es de marcha. Es de marcha. Ah, pues eso lo venden en marcha, cabrón. Ah, pues no de marcha, eh.